Un muy buen balance, muy contentos, la verdad que muy, muy contentos. Creo que lo que en su momento, hace un tiempo atrás, el gobernador Suárez pensó cuando trabajamos en este proyecto y se trabajó en la boleta única como un cambio institucional importante para Mendoza, se está demostrando. Se demostró con las elecciones anticipadas, pero ahora contundentemente también en lo que tiene que ver no solamente con la celeridad del acto del sufragio en sí mismo, las no colas, el funcionamiento, sino también otros aspectos que han sido destacados, incluso por los mismos votantes. Y lo cierto es que a las claras está también todo aquello que decíamos de las ventajas de la boleta, donde ya no hay prácticas, digamos, distorsivas del sistema electoral, aspectos que realmente son muy relevantes y que creo que han sido muy bien tomados por la ciudadanía. Así que, bueno, los resultados, por supuesto, son resultados, pero la boleta única como instrumento creo que realmente ha sido un paso adelante para Mendoza. Ministro, y amén de esos puntos altos que parece que varios compartimos en que ha sido bueno, incluso lo vamos a ver en contraste con las otras elecciones que haya hoy, en Tucumán, en San Luis, etcétera, San Luis que además hay ley de lemas. Hubo algunas quejas respecto a la capacitación de las autoridades, por lo menos lo decían en la Unión Mendocina hace minutos. No sé si pudo escucharlo, ¿qué piensa de la posibilidad de que haya faltado efectivamente esa capacitación? Yo creo que lo veníamos diciendo también desde antes, ¿no? Toda herramienta electoral, todo cambio de esta naturaleza, todo salto institucional de calidad como este, requiere, por supuesto, de capacitación, de acostumbrarse a utilizar el sistema, a aprenderlo. Pero también siempre dijimos que si bien es un gran salto institucional, la forma del voto es muchísimo más sencilla que antes. Además de todos los aspectos positivos. He escuchado lo que se ha dicho desde la Unión Mendocina, como también escuché alguna referente de otros partidos de la oposición. Lo que yo pienso en este sentido es dos aspectos, ¿no? Por un lado, yo creo que no hay que pensar que la ciudadanía, digamos, no tiene la capacidad suficiente, es como despreciar al ciudadano, pensar que falta capacitación cuando todavía... Sí, subestimarlo. La palabra correcta le agradezco de subestimarlo, por un lado. Y por otro lado, lo que yo le preguntaría a estos dirigentes es que me digan, entonces, ¿por qué quieren volver a la boleta partidaria? ¿Quieren volver a todas las cosas negativas? Fíjense lo que está pasando en las otras provincias en este momento. Y la verdad es que estas son las dos cuestiones que yo les respondería tanto a la Unión Mendocina como a los otros partidos de oposición donde se han expresado algunos dirigentes. Yo creo que todos, por supuesto, sí, 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 la escucho. No, le quiero cambiar de tema y le quiero preguntar por el tema de la participación, porque hace algunos minutos conocíamos la información de la Junta que hablaba de que votó el promedio histórico del padrón que vota en Mendoza, que es del 70%, pero desde algunos municipios nos llegaba información de que ha sido por debajo de ese número en algunas comunas, por caso puede ser San Rafael, Maipú, Tupungato. ¿Usted cree que conspiró el frío, que la gente está un poco cansada, que no tenía ganas de ir a votar? ¿Coincide con esa posición o usted dice que no, que esto es erróneo? No, yo en esto creo que hay que ser institucional y serio, si la Junta Electoral lo que está diciendo es que la asistencia es de un 70% tomó esto. Y si ustedes miran para atrás en elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, es el promedio más o menos histórico de gente que ha ido a votar. Y aún en días difíciles como hoy, el frío, pero también acá hay otra ventaja del sistema de boleta única. Fíjense que la gente no tuvo que esperar en la puerta, no tuvo que hacer colas afuera, entró siempre a votar en lugares que estaban a buena temperatura, otra de las grandes ventajas también. Pero yo tomo lo que dice, por supuesto, la Junta Electoral, independientemente de lo que se puedan decir desde algunos municipios, lo cierto es que quien releva y releva la asistencia, digamos, la afluencia de los votantes es la Junta Electoral. Y estamos hablando del 70%, que es lo que históricamente sucede en las primarias. Ministro, y respecto a esto del casillero de voto lista completa, sé que usted esta mañana ya le respondió a algunos dirigentes de la oposición, incluso a mí me pareció notarlo un poco ofuscado con la crítica. ¿Se puede llegar a rever para futuras elecciones, lógicamente no para las de septiembre, pero sí hacia adelante, el cambio de que haya un casillero para votar toda la lista hacia abajo? Lo que pasa es que esto sería, y lo dijimos en su momento, en el debate legislativo, me parece que estos dirigentes olvidan también, no solamente desconocen la diferencia entre sistemas y herramientas, sino que también olvidan lo que fueron los debates en su momento. El elector con la boleta partidaria tenía la opción de combinar su voto de distintas categorías cortando la boleta. Hoy lo hace a través de una lapicera muy sencillo, lo hace en una sola boleta, lo hace con todas las ventajas que tiene la boleta única, pero también tiene que tener la opción de poder elegir a la agrupación política que es, por lo que fuere, de su agrado, digamos, y poderla votar en lista completa. Esto es lo que sucede. No genera una lista sábana, como dicen ellos. ¿Para usted? No, es que confunden a la gente. La pregunta que yo le haría a la oposición es que considera lista sábana, no sabe ni lo que están hablando. Es decir, acá estamos hablando de un cambio de herramienta electoral fundamental. Lista sábana es otra cosa. Voto por lista es un sistema electoral que no ha cambiado, como si no tendríamos que ir a un sistema de voto por candidato. Pero todo esto se lo tendríamos que enseñar a la oposición, ¿no? Porque decir esto es confundir a la gente livianamente. Y lo cierto es que el elector puede optar por combinar, como puede optar por elegir una lista completa como hacía antes. Vale, ¿por qué? No. bueno, Gracias.